Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos, a una nueva edición, la número 1796 de Sorteos en Vivo Lotería. Joana Silva, ¿cómo están? Muy bien, contentas de acompañarles esta noche con lluvia nuevamente por Concepción. Esta primavera parece que ha estado bastante mojadita. Así es, don Ramón García Carrasco, qué gusto de saludarles, señor notario. Bueno, hoy día arrancamos una hoja más del calendario. Se nos fue septiembre. Claro que sí. Bueno, el pozo total estimado a repartir 1.200 millones de pesos con Quino Lotería. Ustedes tienen más opciones y ahora vamos a ir repasando. La pregunta está circulando, ¿cierto? Así es, tenemos pregunta interactiva para que ustedes puedan participar con nosotros y obviamente el domingo vamos a estar sorteando los espectaculares premios que tenemos para quienes estén con nosotros. Así es, don Ramón, le invito a tomar ubicación entonces ahora porque vamos a comenzar este sorteo que, repito, es el 1.796 y el pozo también, lo repito, 1.200 millones de pesos. Vamos con la primera categoría, atención. Comenzamos cuando son las 10.31 minutos a jugar, le deseo mucha, mucha suerte. Comenzamos a soñar con ese premio que usted está esperando, ojalá que así sea. Jugamos Quino, Pozo, atención, 210 millones de pesos. Le deseamos mucha suerte. La primera balota es la número 6. Número 21. 2. Balota número 4. Número 22. 22. 12. Número 24. Número 24. 13. Número 19. 3. Número 15. 11 Número 20 Y atención, nos vamos por los 210 millones de la categoría Aquino Con esta última balota que es la número 14 Bien, es el momento de reiterar los números ganadores Ponga atención, 6, 21, 2, 4, 22, 12, 24, 13, 19 Número 3, número 15, 11, 20 y número 14 Y les recuerdo que Aquino siempre está premiando Porque con Aquino tenemos muchas más opciones, ¿cierto? Así es, tenemos distintas categorías como Aquino, Requino, Gana Más Y obviamente las promocionales las que siempre están también para salvar el mes o el año O de por vida como el chanchito regalón También tenemos lo que es este combo Marraqueta y el Chao Jefe que viene recargado Y que viene ahora, viene la categoría Requino Atención con un pozo de 320 millones de pesos Que ojalá sean para usted que vaya directamente a su hogar Comenzamos, Joana Cuando son las 10 con 34, casi ya 35 minutos Le decimos mucha suerte, que le vaya muy bien Requino Primera balota Número 16 15 Siguiente balota Número 25 20 Balota número 19 Atención número 6 23 23 23 Número 4 5 5 Balota número 5 Balota número 10 13 Número 2 9 Y atención, nos vamos por los 320 millones que trae la categoría Aquino Con esta última balota que es la número 14 Bien, ponga ahora atención porque vamos a reiterar los números ganadores Son los siguientes Son los siguientes 15 15 25 20 19 Número 6 23 23 4 5 Número 10 13 2 9 Y número 14 Y estamos listos para continuar y ahora viene el regalón de cada sorteo El chanchito regalón El chanchito regalón Así es, el que se ha transformado también el regalón de muchos chilenos esta nueva categoría que realmente ha hecho millonarios, así que todos muy atentos, juega Aquino con todo y tendrás más posibilidades de ser millonario Así es, bueno, yo les voy a comentar ahora que el chanchito regalón trae en esta noche de miércoles Una cantidad de un premio de 100 millones de pesos que ojalá sean para usted Le deseo mucha suerte Comenzamos cuando son las 10 con 37 y a 38 minutos Mucha suerte, jugamos el chanchito regalón Primera balota, número 20 Balota número 15 6 6 Número 8 7 Balota número 18 18 17 17 12 Número 10 Número 10 1 1 Número 4 1 Número 4 25 24 24 Atención Última balota del chanchito regalón Por 100 millones de pesos Aquí está Balota número 2 Bien, es el momento de reiterar los números ganadores La primera balota del chanchito regalón La primera balota es la número 20 La primera balota es la número 20 Número 15 6 8 7 18 18 17 12 Número 10 10 1 4 25 25 24 Y la balota número 2 Estamos listos con el chanchito regalón Y es el momento de darle un muy buen consejo Porque ustedes, amigas, amigos, tienen la posibilidad de ganar también Como muy fácil formando parte del Club Kino, ¿cierto? Muy sencillo ser parte de este club que premia a todos sus integrantes Con tu ruta en www.luteria.cl O también en las diferentes sucursales a lo largo del país Muy sencillo ser parte de un club que te premia Bien, vamos a jugar ahora ya nada más Atención 140 millones de pesos Que ojalá sean para usted Que le vaya muy bien Le decimos mucha suerte Comenzamos Cuando son las 10 con 40 minutos Casi 41 minutos Vamos entonces a jugar ya nada más Repito, el pozo 140 millones de pesos Primera balota número 5 17 12 23 25 25 21 Número 18 Número 18 4 Número 18 24 7 11 11, 1, atención, son 140 millones de ligar a más con esta última balota, que es la número 20, bien, ahí están los 14 números ganadores, le invito a que ponga atención, lo vamos a reiterar, son los siguientes, 5, 17, 12, 23, 25, 21, 18, 4, 15, 22, 7, 11, 1 y número 20. Seguimos avanzando porque ahora viene uno de los grandes favoritos, porque son tres premios en uno, da gusto recibir un combo así, ¿eh? No, así cualquiera, porque te llega de una sola vez la casa, el auto y un sueldo de 500 mil pesos mensuales, pero aquí tienes dos oportunidades y si viene alguien en camino por ahí y viene a integrar la familia, este puede venir con la marraqueta bajo el brazo. Bien, son las 10.43 y tal como decía Joana, puede venir esa personita que está esperando con la marraqueta bajo el brazo y aquí jugamos, combo marraqueta, tres premios en uno, tremendo premio, la casa, el automóvil y 500 lucretas todos los meses. Vamos entonces con la primera extracción de un total de dos. Vamos a jugar combo marraqueta, mucha suerte. Primera balota, número 14. 12. 19. 9. Número 20. 20. Trece. Veintiuno. Número seis. Veintiuno. Doce. Número diez. Siete. Tres. Número dieciséis. Atención, última balota de esta primera extracción de combo Marraqueta. Once. Bien. Vamos a reiterar los números ganadores. Atentos, atentas. Catorce. Diecinueve. Nueve. Veinte. Trece. Veintiuno. Seis. Uno. Doce. Diez. Siete. Tres. Dieciséis. Y número once. Y cuando son las diez con cuarenta y seis minutos en esta noche de miércoles, vamos con la segunda extracción y le decimos que las balotas vuelven a la tómbola porque jugamos por una casa, por un automóvil. Y los quinientos mil pesos, diez cuarenta y seis, reiteramos la hora y jugamos combo Marraqueta. Mucha suerte. Primera balota, número cuatro. Dos. Veinticinco. Catorce. Número trece. Doce. Cinco. Tres. Número. Veinticinco. Número. Número trece. Número. Ocho. Nueve. Veintidós Siete Ponga atención, se viene la última balota de esta última extracción Es la número dieciocho Bien, reiteramos los números ganadores Atención Cuatro Dos Veinticinco Quatorce Trece Doce Cinco Veinte Once Ocho Nueve Veintidós Siete Y número dieciocho Y ahora estimadas amigas, estimados amigos, les damos la gran posibilidad de cambiar su vida De decirle adiós para siempre a ese modestoso jefe Hasta cambiar de jefe, ser su propio jefe, ¿qué no? Así que ahora tienen la oportunidad con este Chao Jefe que viene recargado Un millón de pesos que llegará a tu casita por diez años Que mejor y la opción te la dan aquí en Quino de Lotería con este Chao Jefe recargado Así es, además reajustable y heredable, muy bien Veintidós y cuarenta y nueve minutos Vamos a jugar entonces la primera extracción, le decimos mucha suerte Que le vaya bien, jugamos Chao Jefe Recargado Primera balota, número siete Veinticuatro Quince Número diez Catorce Doce Cuatro Número veinticinco Dieciséis Veinte Dieciocho Diecinueve Dos Atención, última balota de esta primera extracción es la número tres Bien, reiteramos los números ganadores Atención Número siete Veinticuatro Quince Diez Catorce Doce Cuatro Veinticinco Dieciséis Veinte Dieciocho Diecinueve Dos Y la balota número tres Bien, es el momento de continuar Vamos con la segunda extracción Cuando son las diez Cincuenta y un minutos Muy bien, le decimos mucha suerte Que le vaya bien Primera balota, número veinticinco 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 Cuatro Diecisiete Veinticuatro Número diez Catorce Dos Diecinueve Dieciocho Número nueve Doce Cinco Veintidós Atención Se viene la última balota Número ocho Bien, estamos listos para reiterar los números ganadores Son los siguientes Comenzamos con la balota número veintitrés Número cuatro Diecisiete Veinticuatro Número diez Catorce Dos Diecinueve Dieciocho Nueve Doce Cinco Veintidós Y número ocho Nos vamos ahora con dos promocionales El premio es el mismo Se lleva un millón de pesos todos los meses Por diez años Y además El tremendo premio Y la tremenda satisfacción De decirle adiós para siempre a su jefecito Cierto Las balotas vuelven a la tómbola Son las diez Cincuenta y cuatro minutos Y vamos a jugar esta promocional Ojalá que le vaya muy bien Un palo mensual por diez años Primera balota número ocho Cuatro Veintitrés Número veinte Veinticinco Diecinueve Diecinueve Diecisiete Número dieciocho Dos Balota número seis Siete Veinticuatro Veinticuatro Once Y atención Última balota La número uno Bien Vamos a reiterar los ganadores Atención Ocho Cuatro Veintitrés Veinticinco Veinticinco Diecinueve Diecisiete Diecisiete Dieciocho Dos Seis Siete Veinticuatro Veinticuatro Once Y la balota número uno Bien Las diez cincuenta y cinco y medio ¿Cierto? Casi cincuenta y seis ya Bien, es el momento de decirles mucha suerte Porque aquí está la última posibilidad de decir chao jefe recargado Es un palo mensual por diez años Además reajustable y heredable Listo, nos vamos entonces Mucha suerte Comenzamos con la número nueve Tres Veintidós Veinticinco Catorce Catorce Número doce Balota número ocho Diecinueve Diecinueve Quince Veintiuno Número seis Cinco Uno Atención Última balota Por un palo mensual La número diez Bien, vamos a reiterar los números ganadores La primera es la número nueve Número tres Veintidós Veintidós Veinticinco También con más millonarios Y en fin, mucha alegría para entregarle a todos ustedes Así, no se olviden de participar durante la semana en el concurso interactivo Hoy hemos estado con nuestro notario don Ramón García Carrasco Así es, nos esperamos el domingo 10.30 en punto Estaremos por www.lotteria.cl Sorteos en vivo Que estén bien, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!